La Asamblea General de Naciones Unidas designó en el año 1985, el primer lunes de octubre, como Día Mundial del Hábitat. Decisión tomada con el propósito de reflexionar acerca de la situación de los pueblos y ciudades en el mundo. Reconocer el derecho que tienen las personas al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios, además de un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna. La ONU pretende, con este Día Mundial del Hábitat, que constituya una oportunidad para promover el diálogo y fortalecer las iniciativas ciudadanas que buscan mejores ciudades para sus residentes. Es en este contexto en el que volvemos de nuevo a concentrarnos aquí, en el número 6 de la calle Carranza Azuri, en denuncia de que dos pisos municipales están vacíos desde hace dos años en esta calle. Esta iniciativa además se desarrolla con el lema de no al paro, no a los desahucios, ante el aumento del paro y la pobreza que ha conllevado el importante aumento de los desahucios en Baracaldo. En Baracaldo el ayuntamiento cuenta con 123 viviendas municipales, 65 de esas viviendas están siendo utilizadas por otras tantas familias bajo cesión en precario y 33 están cedidas en alquiler social, aparte de 16 que son gestionadas en alquiler social en Luchana. Sin embargo nueve pisos se encuentran vacíos, estos dos de esta calle, dos más en la calle Áraba, uno en la Alhóndiga y dos que han sido utilizados por la Diputación en la inserción de menores y dos casas que llevan 31 años cerrados en Burceña.